Domingo 22 de noviembre, ni el frío ni la incertidumbre que están viviendo los parisinos después de los ataques terroristas de la semana pasada, son barreras suficientes para parar a la ola de argentinos que viene a votar un nuevo presidente en el primer balotage de la historia de la Argentina. La gente se acerca a la embajada en familias, con sus hijos, con sus abuelos, hasta comen empanadas, es una fiesta, es toda una unidad. Nosotros lamentablemente no hemos tenido el permiso de entrar a filmar a la embajada, todavía no sabemos por qué, pero tenemos las propuestas y las ideas de los votantes. ¿Cómo ve la gente que viene a votar? ¿La ve contenta? ¿Cómo la ve? Así es, está con conciencia de que hay que votar. Hola, soy María Lagrange, fiscal general. Poco importa cuáles sean las tendencias, lo importante para nosotros aquí es que se vote. Soy de Rosario y lo que espero es un cambio, porque yo pienso que necesitamos un presidente que conozca los negocios internacionales. No se puede más vivir aislado. Y espero que con esta votación se cambien las cosas, vuelvan a dar un poco más normal para todos. Que haya un poco más de justicia y que la gente encuentre trabajo y que se pueda salir a la calle otra vez. Con ninguno de los dos tengo grandes esperanzas, pero espero que alguno de ellos y aquel que voté hoy responda a ciertas cosas que desearía. No necesariamente que cambien mucho, pero que se mejoren. Que terminen algunas cosas también de la presidencia actual, que haya cambios también, por supuesto, pero como siempre, ¿no? Es lo que necesitamos. Parte del proceso democrático, así que me parece súper bien que podamos seguir votando. Eso es algo muy importante. Esperemos que Argentina vaya un poco mejor de lo que va ahora en este momento. Sí, más que en el presidente que va a venir, es en el proceso democrático, que no tiene esperanza. Que la gente vote a conciencia, vote a conciencia, se olvide de todos sus prejuicios y espero que sea un voto de paz y que venga la paz a nuestro país y el bienvenido. Y venimos a votar con esperanza. Tenemos ganas de que Argentina pegue un salto, de un cambio. Y bueno, la verdad que venimos con mucha emoción y compromiso por nuestro país y especialmente por el futuro de mis hijos. Vamos, Argentina. Bueno, estando lejos, lo que se espera es que lo bueno continúe y lo que haya que cambiar, se cambie. Bueno, sin miedo, los argentinos se han congregado en la embajada para votar. Es una alegría ver que todavía se puede hacer. La Argentina se está despertando. La tarde va a comenzar en la ciudad de París. Para la Argentina, Balotage 2015, cual ahora.